Después de los ganadores siguieron llegando competidores Y por allí en la mitad también estábamos nosotros Estoy pasando la milla 26, queda en nada Unos 400 metros para hacer este gran maratón de Nueva York Todo bien, cerca de las 4 horas Vamos a ver el tiempo exacto y a disfrutar el final Bueno llegamos Estamos completados 4 horas A ver, 4 horas con 9 minutos para terminar Nueva York Bueno es la medalla que no puedo saltar A ver, gracias ¡Gracias! Aquí está la medalla Así hacen los grandes atletas A muerte, no sabe nada para terminar Esto es por mis hijos Romina, Sabrina y André ¡Gracias! 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 Bueno y... Tienen la manta térmica para no friarnos también Vean eso, que cantidad ¡Gracias! 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 ¿Qué te sientes después de este maratón? Me siento maravilloso, maravilloso, pero no me pones a caminar. Y después de la primera beer que tengo, o la primera beer, me siento maravilloso, incluso más maravilloso. Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué puedes decir para ti? ¡Muy contento, eh! Fíjense, ¿por qué? Demasiadas subidas, al final en el 37 hay como 7 subidas. ¿Por qué? La primera vez que vengo para acá, una nota, venía a buen tiempo, en el 30 me encalambré, no me puedo administrar bien, pero la verdad es que es una nota. Con este poco de gente gritándolo uno aquí, ¿cómo no termina uno? La carrera fue muy linda, tuvimos la suerte de que no llovió, a pesar del pronóstico. Muy linda, muy bien organizada y la verdad es que es un privilegio estar acá en los 40 años de la marazón, junto con una alumna de maravilla como es Verónica Katz. Verónica, y es duro, ¿no? Sí, sí, fue duro, fue duro, la verdad que es mucha, mucha subida, mucho puente, pero bueno, preciosa. Es mi mejor maratón y mañana vamos a ir a Miami. Miami, sí. Finísima parte. ¿La primera vez aquí? Sí. Sí, es bueno. Muy bien. Ok. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. ¿Y habías hecho otros o no? No, es el primer. ¿El primero? Ah, buena experiencia. ¿Lo repites? Sí. Absolutamente perfecto. Es un buen día de maravilla. Wow. Es la mejor maravilla en el mundo. Realmente, absolutamente. Es la mejor. Ok. No es bueno. Sí, sí. Es genial. Sí, sí. Es genial. Es genial. Es un montón de emociones y un gran momento muy fuerte. Vení a ver. Es fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Con todo el público y un buen brazo. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí, sí. Es muy fuerte. No, 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 no. No, no, no. Las imágenes de estos personajes que con esfuerzo llegaban al final son emotivas y desprenden algunas lágrimas, sobre todo en los participantes, acompañantes y público que vio esta emotiva imagen de cerca.